Pagos por alojamientos que no existen, aviones que nunca llegarán a despegar. En definitiva, vacaciones de ensueño que se convierten en pesadillas. Prevenir las estafas, especialmente a través de Internet, es sencillo si se exige toda la documentación posible. En el contrato debemos estar atentos, fundamentalmente, a los contenidos que debe incluir el contrato. La duración del viaje, el itinerario que se va a seguir, la relación de alojamientos en el que se especifique claramente si es de una estrella, de dos, de cinco. En definitiva, todo lo que se pacte con la empresa en cuestión. Solo así se podrá reclamar después. Y otro asunto que debe quedar muy claro... También y principalmente es el precio final del viaje combinado, en el que se incluya todos los aspectos por los que pagamos. No que luego nos venga la agencia y nos diga, pues no, ahora hay un plus añadido de, pues yo qué sé, de cancelación... No, cuando nos dan un precio, es el precio final y el que tiene que constar en el contrato. Pero ¿cómo sabemos si la empresa con la que estamos contratando es una farsa? Claro, es muy difícil de saber si esa empresa está al día en sus pagos, en su situación jurídica... Es muy difícil de conocer esos aspectos. Pero claro, tenemos el contrato, que es el documento que nos ampara y nos protege al mismo tiempo. La Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios nos protege frente a cancelaciones de viaje injustificadas por parte de la empresa. Y si pese a todo ya nos han timado, solo nos quedará denunciar. Aunque nada nos quitará el disgusto de habernos quedado sin unas vacaciones de infarto.